En la quietud de la materia, en el silencio, amado Padre Celestial, a Ti nos entregamos en este momento. Que Tu Espíritu Universal, como esencia, está en todo y también en nuestro interno, en voluntad, nos entregamos a Ti. Quiera Tu Espíritu que está en nosotros, tocar nuestras mentes, llenar nuestros corazones, para poder sentir Tu presencia. Eres el amor que se siente en el bien de la vida y en la unificación hacia nuestros hermanos, en el buen propósito, en el ánimo de seguir adelante con nuestras vidas. Amado Padre, en este día de gracia que en comunión nos encontramos, ayúdanos a trascender la limitación de nuestras mentes y de nuestras materias. Sobreponiéndonos a los apegos, al cansancio, a la necesidad, al miedo. Y manifestar desde la esencia de nuestro Espíritu, el amor, la paz, la salud, la felicidad y la alegría que ya están ahí, esperando ser descubiertas por nosotros. En este día de gracia, Señor, ayúdanos que en voluntad vamos de compenetrar en ese espacio sagrado que es nuestro interno, para poder sentirte, para poder tocar esa paz y manifestarla en nuestra vida. A esta vida de materia que por momentos es dolorosa y sufriente y hace que nuestra atención solamente esté dedicada de sobrellevar la vida. Hemos de descubrir, Señor, que Tu paz que Tu amor, la abundancia, la felicidad ya está dentro de nosotros en espera de ser descubierta y manifiesta en la vida real. Ilumina nuestras mentes para que como conductos tuyos podamos recibir tu irradiación y como escuchas podamos compenetrar también a ese santuario interior, sintiendo tu presencia dentro nuestro. Que para el Espíritu, mi tiempo, mi distancia y todo aquel que en propósito vaya, te ha de sentir y te ha de escuchar. Amado Padre Celestial, gracias. Que hecho está. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y pasad mi espíritu, de la escala de perfección hacia la de Jacob, que desde ahí, humanidad bien amada, vengo buscando morar en vuestros corazones. Que en día de gracia, para el regocijo espiritual, preparada y engalanada está la mesa, y os aguardaba, bien amados. Todo está dispuesto. Traspasado, traspasado el umbral de vuestra cortedad mundana. Por un instante, dejad vuestra pesada carga. Esas tribulaciones, esos apegos, o vuestras necesidades, dejadlas un instante, compenetrada al santuario interno, y en comunión, unificados a mi espíritu. Que en día de gracia, ya sea que os encontréis en materia o en espíritu, todos sois bienvenidos, y os doy de la bienvenida, bien amados. Ama a Dios Padre, cree en Dios Hijo, espera de Dios Espíritu Santo. Que en tu bendito nombre, Maestro, que a cada momento, es aclamado por todos tus hijos, y que tú los miras, tú los escuchas, tú sabes. Así, como guía y pastor, que con la luz infinita, clara, para cada uno de mis ovejas y mis corderos, vengo a implorarte por todo el universo entero. que ese despertar sea en verdad desde el más rico hasta el más pobre, desde el más sabio al más ignorante, de aquel que por un momento, por circunstancias de su vida y su camino, no han conocido más la luz, es la misma, para que llegue para que llegue a cada uno de todos tus hijos. Y las esperanzas, las oraciones, de ellos, de todo el mundo entero, de mi oveja y mi cordero, queden ante tu santísima presencia, y que el renacer de cada uno de mis ovejas benditas, tú los puedas contemplar. Tú puedas palpar en el uno y en el otro. Eres la luz, la verdad y la vida. y así, en este tercer tiempo, te buscan y te aclaman mis ovejas y mis corderos, que como luz bendita también y permanente, está mi labranza incansable en vivos y en muertos. Está en cada uno de mi oveja y mi cordero que tienen un tiempo distinto en la vida, para que aprendan a darle sentido para que aquel que no tiene, no sufra por lo que no tiene, sino que valore lo que lleva interiormente. Y en ese valor, cada uno llega a comprender que nada pasa por pasar. Todo tiene un sentido, todo tiene un progreso, todo tiene un despertar. Para eso y para mucho, he trabajado grandemente en toda la mente del hombre como de la mujer. Dentro de las diferentes creencias, dentro de las diferentes edades, dentro de las diferentes necesidades, estás tú, para que cada uno en su momento lleguen a comprender por medio de mi luz si han vivido acertados o han vivido equivocados. Si cada uno valore en su tiempo lo que tienen porque un espiritualista mariano puede en un momento dado carecer de algo material, pero llevan tanta riqueza espiritual. Y la riqueza espiritual lleva siempre hacia adelante. sea discípulos o pueblos, mi labranza está ante tu presencia santísima, Padre y Señor. Y tu amor, tu misericordia y tu caridad, tu perdón, sea siempre en cada uno de todo el mundo entero, en tu nombre santísimo. Bendito soy Elías, incansable, faro luminoso que guías los enteros de la humanidad. Esta humanidad que vive su momento, ese tiempo de la culminación en el que se han de dar cuenta de la verdad. Esa verdad suprema que está en ellos mismos y que a través de su necesidad buscan más han buscado fuera y es tiempo de que descubran y vivan esa verdad, que la sientan. Es tiempo de que busquen dentro ese espíritu que les anima como esencia de vida es en ellos, es la esencia de su existencia. su ser verdadero eterno. Todo cuanto necesitan ya les ha sido dado y no lo saben. En la necesidad de sobrevivir en el mundo terrenal se han dejado llevar por lo aparente, más es tiempo de que descubran en ellos y en sus hermanos esa esencia que es presencia y que es potencia y es momento que a través de esas circunstancias de la vida empiecen a manifestar esa grandeza que está que está con ellos y para ellos esa es su heredad y es tiempo que tomen de esa heredad sé con ellos Elías recréate en ellos Bendito seas Padre y Señor Oveja y Cordero abro mis brazos de Pastor y te doy de la bienvenida en el nombre de mi Padre su Hijo que presente le tenéis y yo como la luz bendita que antes aún de que existieran los tiempos la luz ha estado esperando ser empleada y lo fue para mi Padre eterno de allí ha sido a su Hijo y la labranza de tu Guía y Pastor que ha trabajado en cada uno de la humanidad entera no solamente eres los únicos ni soy los complementarios cada uno de mi oveja y mi Cordero ha vivido y vive etapas diferentes y búscate de tu mismo compréndete tu mismo si cuando te has equivocado está mi luz si cuando has acertado te has quitado mucho dolor de tu propio interior el aprender no es solamente una lección son muchas lecciones y todo mariano trinitario tiene que pasar muchas lecciones no porque tu guía y el pastor no esté contigo a cada momento para darte la mano y guiarte sino porque es parte es parte de tu vida está en ti saber vivir conforme o inconforme está en ti que hay mucho o poco que no va a ser para ti pero no por eso mi luz es menos la trinidad sigue siendo exactamente la misma mi luz mi esencia como presencia como potencia que es mi padre su hijo y tu guía y el pastor es la misma ha sido siempre hoy tenías que vivir lo que vives sentir lo que tienes que sentir no es la distancia lo que separa la luz de Dios de vos es la misma humanidad más estos nidales benditos están hechos para abrigar a ricos o a pobres el cobijarte el acercarte sea de espíritu o de materia es benéfico para ti de muchas maneras y como luz bendita a cada momento te vengo a cobijar porque quiero que cada uno de vosotros pienses o trabajes espiritualmente por tu materia no temas no te preocupes procura tu espíritu procura tu propio interior deja que mi luz radiante sea para ti y quite tus miedos tus ansiedades tus inconformidades tú no tener en su momento la respuesta que esperas esa respuesta la vas a encontrar en el paso de las mismas almas la vas a encontrar en un recorrido de tu propio entendimiento de tu vida o de tu libro de la conciencia lo vas a encontrar en ese bendito momento de encuentro contigo mismo te puedo a cada momento guiar tú sabes y en todo momento vives conforme en este tiempo en el que muchos esperan una respuesta puedes ser la materia más rica del mundo y de poco te sirve tanta riqueza cuando tu interior está vacío cuando vives con miedos con ansiedades en querer solucionar lo que está en la voluntad de la Trinidad no en ti y a cada momento se te dice te vengo a cobijar vence tus miedos porque estoy contigo en espíritu y en verdad no desconozco ni al uno ni al otro y en su momento quiero que tú despiertes de ti mismo quiero que veas por medio de mi luz el camino de tu vida de tu pensamiento de tu conformidad de tu inconformidad pero lo veas tú tú mismo búscate dentro de ti mismo que yo vengo a cobijarte a todos por igual ovejas ovejas y corteros deja lo que te duele lo que te hiere lo que te pesa déjalo aquí y lleva mi bendición desde tu cráneo hacia tu planta y por ti yo bendigo los caminos y los caminantes diferentes de todos los ámbitos de la tierra en mi nombre bendito y mi oscuro de pastor quede contigo y mi caridad llegue a ti mi diestra llegue a cada corazón y allí en verdad aprende a latir por la eternidad infinita que te perdono y te bendigo en el nombre de mi Padre yo te soy su hijo y tu guía y pastor que contigo ha estado y mi bendición nunca te abandone oveja y cordero bendito ante tu presencia santísima Padre mío están mis hijos y que en la labranza de este guía y pastor a cada momento es en ellos para que ese despertar de lleno que es tan necesario para que aprendan a vencer todo lo que traigan y vean en el camino que en ese camino cuesta arriba cuesta abajo está en verdad del poder de la Trinidad infinita en todo momento Padre y Señor y el amor de una madre intercesora a cada momento bendito soy Celías te he recreado en ellos ya sea que se encuentren presentes como espíritus encarnados o desencarnados has tocado sus mentes les has preparado en todo momento en toda circunstancia humanidad en medio de tus avatares detente un momento cierra de tus pupilas eleva tu mente y dialoga con Elías es esa caricia que sana tu mente es ese destello de luz que viene a iluminar vuestras existencias con nuevo aliento de vida de valor de amor y así listos para continuar regresada a vuestras faenas mas trebola Elías humanidad humanidad paso a paso a través de los tiempos has llegado a este momento de culminación y cual más puede estremecer su corazón al recordar que entre vosotros humanidad desde generaciones atrás has presentido la llegada de este tiempo y de sus apremios de sus pruebas mas en verdad os puedo decir humanidad sosegad vuestras mentes aquietad vuestros corazones porque en verdad que este tiempo de luz de despertar aunque es también un tiempo de preparación que te dispone a entrar de lleno en un momento de esplendor de paz eterna de reencuentro y unidad con lo divino por encima de esas necesidades y carencias materiales de tus aflicciones viene a ser con mucho bien amados el galardón del espíritu de todo lo que has vivido de cada prueba y de cada afán de cada experiencia que has tenido y que te ha nutrido a lo largo de la vida de las múltiples vidas que has tenido viene a haber un término mas este momento bien amados es también el de la cosecha has de recoger la siembra de tiempos pasados y has de reconocer en ello todo en cuanto fue mal edificado a lo largo a lo largo de los tiempos y por generaciones entre la humanidad veréis bien amados que ese anhelo de grandeza y de poder que cada uno pudo haber albergado a lo largo de sus días sobre la faz de la tierra en diferentes momentos y circunstancias lo vas a contemplar materializado sentiréis esa opresión por todos los ámbitos del mundo eso que habéis edificado ahora se vuelve contra vosotros recobrad la calma la serenidad el aplomo y de ahí habrás de resurgir sin ningún deseo de venganza con una conciencia plena de lo que está sucediendo y sobre todo de quien eres y habrás de doblegar a esa bestia que por momentos llegará a intimidar la fibra más sensible de vuestro ser comprenderás que a través de los tiempos como humanidad la habéis ido formando mas también comprenderás que sois más grandes que las adversidades y que ese poder que por momentos os oprime os acecha y os quita lo más elemental y fundamental vuestra libertad vuestra paz vuestra posibilidad de expresar la esencia que sois porque sometidos al miedo a la cortedad a la desesperación por momentos os sentiréis extraviados indefensos y hasta abandonados por el Padre y será ahí bien amados donde es necesario que dejes de buscar en el exterior es ahí donde vas a descubrir que nunca has estado solos y es ahí donde vas a descubrir y a vivir la grandeza del Espíritu en este tiempo bien amados vendréis a reflejar al hijo pródigo que en su juventud movido por esa ansia de conocer el mundo dejó la casa paterna partiste alguna vez bien amados y después de recorrer los tiempos y de haber tenido las experiencias de la vida es tiempo que regreses y el Padre os aguarda y es momento de algarabía de festín el celebrar vuestro regreso todo este simbolismo bien amados que asemeja a ese retorno del hijo pródigo a la casa paterna es vuestro despertar espiritual porque habiendo llenado vuestro espíritu de las experiencias de la vida habiendo tenido a lo largo de múltiples vidas experiencias de cortedad y abundancia de salud y enfermedad de felicidad y sufrimiento y de haber participado en los distintos acontecimientos de vuestro mundo ya tenéis experiencia bien amados experiencia de la vida mas sea aquí bien amados lleváis una dualidad en vuestra existencia en esencia sois espíritus eternos de origen divino infinitos mas está sobre la faz de la tierra teniendo como conducto una materia y sus necesidades teniendo como posibilidad de reflejar la inteligencia a través de una mente que también es limitada racional calculadora y hasta el momento ha sido más grande la necesidad de la materia sus impulsos por ese mismo deseo y necesidad de sobrevivencia la vida que llevas es de limitación de confrontación de los unos con los otros de desencuentros te ha separado hasta de vosotros mismos os ha separado de la vida de la naturaleza a la cual perteneces y esos desencuentros los llevas hasta entre vosotros mismos como humanidad y todo ello bien amados ha sido a lo largo de los tiempos en donde también has tenido oportunidad de irte descubriendo mas que ha sucedido a través de los tiempos humanidad bien amada hay un plan divino el amenester que así fuera bien amados como espíritus sois puros infinitos y eternos era amenester para el progreso de este mundo que encarnaras que tuvieras un vehículo humano y era amenester que os olvidaras por un momento de quien eras y así llegaste sobre la faz de la tierra con todo cuanto era amenester además de vuestra de vuestra inteligencia y además de vuestra envoltura y así bien amados a través del tiempo tuviste todas esas experiencias y hasta el momento sigues en ese gran olvido olvido de quien eres y para que estas y para que estas aqui y ha sido amenester bien amados que el toque del espíritu sea entre vosotros para empezar a despertar os ha dicho elías por muy lleno por muy rico que seas de posesiones entre vosotros hay un vacío que con cosas riquezas o posesiones de la tierra no puedes llenar y aunque vuestra circunstancia sobre la faz de la tierra sea humilde de pobreza si acaso llegas a pensar bien amados que llenándote de cosas tendrás felicidad ha recorrido ese sendero muchas veces bien amados para llegar a lo mismo vives en esa necesidad de buscar la plenitud y la has buscado fuera recapacitado un instante esa paz esa salud ese estado de bienestar siempre ha estado en vosotros es vuestro espíritu y si acaso piensas bien amados movidos por la necesidad de palpar lo tangible lo que es racional a tus sentidos materiales como saber si esa búsqueda interior me ha de llevar a algo que yo pueda palpar que pueda percibir para poder discernir si eso es correcto para mí o no bien amados la potestad que tienes en el libre albedrío y que es la base de vuestra libertad la has tenido bien amados hasta ahora y ha seguido la senda que has creído conveniente para vuestra existencia seguida haciéndolo es menester que así sea es menester que ese descubrimiento que hagas de la presencia divina en vuestro interior sea a partir de esa libertad y de esa búsqueda genuina que cada cual pueda o no pueda hacer que cada cual tenga la intención de iniciar o la siga posponiendo esa es vuestra circunstancia y también esa es vuestra cualidad cual espíritus despiertos tendréis testimonio bien amados palpable y tangible una vez que inicies por voluntad propia en conciencia y con toda intención armándote de valor y con penetrar en ese espacio donde descubriréis tus grandezas pero también tu pequeñez a la luz de quien sois descubriréis esa dualidad que eres esa luz y esa oscuridad que está en vosotros la grandeza y la pequeñez por un lado el espíritu y por otro tus impulsos descubriréis también un universo de posibilidades infinitas y por otro veréis vuestro mundo por un instante como si se estremeciera en su crujir en su caída este es un tiempo de grandes lecciones bien amados y es menester que estéis preparados cada uno y todos en comunión esta labor es para cada cual en su interno al mismo tiempo que como humanidad es una labor de todos y cada uno es importante ya sea inocencia juventud en la madurez todos sois importantes y lo más importante para vosotros bien amados es que estás aquí y sois afortunados estáis participando de uno de los momentos más grandes para la humanidad y tenéis que sobreponeros a vuestras mentes y a vuestras envolturas para manifestar plenamente la luz del espíritu en ella hay todo lo que es menester intuición que venga a iluminar vuestras mentes profecía creatividad amor que venga a unificar a sanar y venga a devolverte la alegría de vivir en ese espíritu que sois bien amados tan pronto le permitas manifestarse está la posibilidad de redención de la humanidad alguna vez en el segundo tiempo os dije vosotros sois la luz del mundo y eso no es ninguna alegoría bien amados sino la verdad más esencial hablo de vosotros como espíritus espíritus iluminados movidos todos por el amor ante la posibilidad de cumplir una misión que en voluntad y por amor a tus semejantes realizas prestos y dispuestos eso es lo que el maestro espera de vos eso es lo que espero porque os conozco bien amados porque de la misma forma que el padre está en mí yo estoy en vosotros y vosotros estáis en mí reconoceos reconoced mi presencia entre vosotros sentid el espíritu sentidme en espíritu estoy en la conciencia y en esencia os puedo decir bien amados soy en vosotros dejad atrás las formas dejad de percibir a Cristo encarnado en Jesús y recordad que como hijo del hombre di testimonio de convertirme en hijo de Dios cuando la conciencia de Cristo se manifestó en mí vine a mostrarte el camino bien amados y cuantas veces os he dicho seguid de la huella y este es el tiempo bien amados sobreponiéndote a la cortedad mundana los preparados en su momento manifestarás también a plenitud en este tiempo de despertar la conciencia sacrística manifestarás a Cristo sobre la faz de la tierra y cual lejos pueden estar algunos al escuchar estas palabras de poner barreras y sentir esto a la lejanía del tiempo o como una fantasía vuestros oídos sin daros cuenta bien amados que estáis en un momento que es fundamental para vuestro despertar y no hay vuelta atrás bien amados el plan divino hoy se cumple y aunque veas con tus pupilas materiales aunque experimentes con tus sentidos de materia un mundo que se colapsa en realidad os digo bien amados hay también un mundo que renace un mundo nuevo está emergiendo y vosotros seréis los forjadores de él cuantas veces la humanidad ha esperado el salvador prometido la nueva venida de Dios manifestado como hombre sobre la faz de la tierra mas en verdad os digo eso no lo veréis la presencia divina ya está presente sobre la faz de la tierra y lo está bien amados porque a través de vosotros será consumado el plan divino no sobre vosotros o a pesar vuestro si Dios como esencia presencia y potencia satura su creación de manera omnisciente siendo sustancia que está en todo también está en vosotros y si está en vosotros no es para permanecer oculto sino para manifestarse y este es el momento de hacerlo así que preparaos bien amados cada cual tiene ante sí una oportunidad en esa circunstancia de vuestra vida que no es grata ya no esperes que venga algo de afuera o que las cosas se acomoden en el exterior para que vos puedas sentirte bien pleno y lleno aprovecha esa circunstancia de vuestra vida cualquiera que sea para empezar a manifestar el espíritu que sois deja de compadecerte deja de posponer ese encuentro esta vida de materia es breve tiene un tiempo preciso y habrá de concluir pronto y aprovecha esta existencia lo más que puedas bien amados en este tiempo puedes aprovechar esta vida material y puedes hacer que en un día vengas a tener progreso avance espiritual en lo que no tuviste en años en esta existencia puedes avanzar tanto como en que a través de muchas existencias materiales de muchas vidas no pudiste y estuviste estancado y ahora ante ti está la gran oportunidad y esto porque todo es más rápido bien amados esto se termina y debéis ser conscientes de ello y debo deciros bien amados que el espíritu que está en vosotros de origen divino y con potestad para hacer creaciones de altura espiritual no va a poder hacer nada si no es a través de vuestra voluntad el libre albedrío es una facultad de vuestro ser y ya sea que vuestra existencia esté gobernada por la materia o por el espíritu siempre lo más importante en el rumbo de vuestras vidas será la propia decisión que tengas cambia vuestra actitud hacia la vida deja de enfrentarte deja de ver lo malo lo negativo siempre deja de ponerle atención a la carencia a tu limitación de materia a las circunstancias exteriores a justificarte ante vuestros hermanos o a buscar justificaciones que te separan de ellos deja de juzgar acepta las cosas como son a partir de la circunstancia que vives deja de renegar fluye a pesar de la circunstancia aprende a manifestar amor desde dentro hacia afuera a propósito de eso que vives descubre la felicidad que ya guarda para ti que siempre ha estado ahí descubre la paz y esa abundancia que pareciera ser vives en un mundo de cortedad os vengo a decir bien amados abrid vuestras pupilas espirituales y contemplar y contemplar lo pródiga que es la naturaleza que es un reflejo del propio universo un universo rico y vasto que siempre está en expansión y en multiplicación y aprended desde dentro a crear esa realidad que quieres si esa realidad no os gusta transformadla sois capaces y en vuestro espíritu está la potestad de crear una realidad buena para ti todo lo llevas pero es menester bien amados que seáis en voluntad de querer hacerlo nada se os impone es tiempo ya sea por necesidad propia dices en vuestro mundo cuando tocas fondo pero también bien amados puedo deciros cuando has despertado a la conciencia cuando ya te das cuenta de como son las cosas y empiezas a descubrir y empiezas a experimentar en vuestra vida lo que el espíritu es entonces eso ya no es una creencia que podía ser o no ser porque si lo vives si lo has palpado si lo has sentido entonces ya tienes una experiencia y vas creciendo y ese avanzar hacia la verdad os va a hacer libres bien amados y ese es vuestro destino conoceréis esa verdad fundamental acerca de quien eres y atrás quedará ese olvido ese olvido que desde los principios de los tiempos ahora es recordar y todo está dispuesto bien amados la casa paterna os espera y ese momento en que vos regresas como el hijo pródigo está cercano bien amados está muy cerca y sabiendo el desenlace sabiendo que todo esto que vives tiene un buen fin un buen término llenaos de valor te aliento para seguir adelante en medio de la zozobra que por momentos vuestras pupilas van a palpar y vuestra materia por momentos también va a adolecer pero una y otra vez en medio de esas circunstancias con la fuerza del espíritu saldréis adelante una y otra vez en vuestras faenas y en vuestras caídas la divina presencia siempre está en vosotros nunca estáis solos sin importar donde os encuentres que esa es la gracia del padre hacia sus hijos en este día esta ha sido mi palabra y te recibo niña bien amada ante tus divinas plantas padre tu y no trae el señor primeramente pagarte de la bienvenida en compañía de mis hermanos que presentes bienvenido ser gracias a tu presencia padre amoroso la lápaga de la fe y la fuente de la gracia el pozo bendito de Jacob tu árbol bendito señor que sea padre amorosísimo resplandeciente señal como es tu buena divina padre amoroso que sean señor tus hijos en el camino que les has confiado señor que no sean transcribersándolo padre amorosísimo porque esa no es tu voluntad divina señor tengo presente a todos mis hermanos que se encuentran en desgracia señor aquellos que han sido sorprendidos sus espíritus sea tu santísima luz en ellos señor reciban lo que sea tu santa y divina voluntad padre amoroso para aquellos señor que van entrevolando señor hacia tu divinidad santísima entregale señor de tus grandezas divinas a sus espíritus padre donde los hago presentes en este bendito día de gracia señor aquel lecho del dolor donde aclaman tu caridad santísima señor aquellos que se encuentran bajo señor de aquellas aguas padre mío tu luz bendita sea entre nosotros padre tu grandeza divina reciba al señor presentes como ausentes encarnados y desencarnados señor aquellos que te aman como aquellos que te abracen el señor todos por igual somos tus hijos padre divino señor entregamos lo que sea tu santa y divina voluntad tu perdón y tu misericordia sea padre mío porque esa es tu voluntad divina señor que seamos viviendas de tiempo padre bendita sois niña bienamada a través de la limitación del lenguaje de la palabra haces presente lo que vuestro corazón guarda os lo recibo niña bienamada recibo el árbol que os ha sido confiado recibo a los hijos adoptivos y sus necesidades y os digo niña bienamada dentro de ellos dentro de estos hijos adoptivos que os han sido han sido confiados hay grandeza niña bienamada por momentos en la tribulación mas en verdad os digo mas allá de las envolturas esta el espíritu os he dicho el toque del espíritu es grande cuando las materias eso que crees ser la personalidad mundana rige la vida del hombre y de la mujer sobre la faz de la tierra hay muchos equívocos y no solamente es por la maldad que puedan hacer de unos a los otros sino la mayoría de las veces es contra sí mismos y la ignorancia de quienes son generan para sí mismos desde su mente y desde sus sentimientos negativos de limitación y de cortedad un futuro adverso unas circunstancias adversas para sí mismos mas es tiempo del despertar han buscado fuera y haces presente su necesidad mas os digo niña bienamada cuanto es menester ya les ha sido entregado en algunos puede ser el desconcierto mas es la oportunidad de que la luz la conciencia sea en ellos y transmitirles la enseñanza esta en ellos porque pueden ir moldeando ese mundo que quieren desde ya y esta en ellos esa capacidad es menester transmitirla mostrarla para que la vivan y en su conciencia siempre estará en ellos buscar lo fácil pedir la caridad o aprender a crear esa realidad que quieren desde dentro de sí mismos esa alta responsabilidad es de cada uno y cada cual mas ahora es una posibilidad real y palpable que está a su alcance haces presente a la humanidad bendita sois para todo lo que haces presente bien amada porque es el amor el que te motiva a hacerlo te revisto de nueva cuenta cambiada sea la túnica de nueva cuenta revestida sois vestidura de gracia luminosa y perfecta un ósculo en vuestro frontal y un camino que seguir luminoso y lleno de oportunidades niña bien amada bendita sea Padre si es tu santa y divina voluntad Señor que te entregue una revelación que me puedes entregar hacedlo niña bien amada Señor pues mi licencia Señor tener esa revelación Padre amoroso que me decía Señor que tenía que ir a entregar el bálsamo a lejanas comarcas donde fueran tus hijos aquellos más apartados de todos tus hijos Señor se pueden encontrar como que me dicen aquí todos juntos pero allá Señor era como una sierra Padre amorosísimo entonces Señor yo te decía y como nos vamos a ir me decías tú Señor ahí te tengo ya el vehículo ya listo nomás que caminen y yo Padre amorosísimo te decía que yo no sabía manejar para manejar ese vehículo entonces me señalabas a la hija de mi hermana Minerva decías ella es la que va a manejar porque ella sabe manejar y entonces Padre amorosísimo tú le dabas la orden a aquella de mi hermana que se fuera con nosotros porque ella era la que iba a llevarnos que mucho la habían lavado y ya para que fuese Señor manejando a ella en el camino pruebas le ha dado así dijiste tú Señor para que sea ella reconociéndome de lleno mi grandeza divina y entonces Padre amorosísimo ella se sentaba a manejar pero le entregabas Padre mío una planta Señor y yo le decía Señor eso prenderá y tú me decías es mi voluntad divina que la lleve porque a ella la ha lavado y la ha desmanchado que ha quedado como el oro en el crisaro así decías tú Padre mío y yo te decía que sea la su voluntad santísima Señor eso fue lo que me diste licencia de de hacer mi revelación Padre bendita sois niña bien amada y en verdad puedo deciros para el espíritu no hay distancia no hay tiempo para el espíritu todo es posible mi niña la potestad del espíritu es potestad divina es omnipresente y os puedo decir que unificados al Padre es omnisciente puedes estar niña bien amada a la distancia haciendo el bien a la humanidad y hoy mismo tendréis testimonio de esta revelación que haces presente ese testimonio será experiencia para vos y para tus hermanos y te digo niña bien amada el espíritu divino ha de germinar ha de manifestarse en cada varón o mujer el espíritu divino es como una semilla esa simiente de amor está en cada hijo de Dios mas es menester que cada uno sea cultivando ha de germinar mostrarse como un pequeño brote y al tiempo al tiempo y con mucho amor ser un gran árbol niña bien amada una gran criatura de amor y de perfección esa simiente está en vosotros cuidadla que brote y se manifieste que irradie su amor a sus hermanos y a la vida por lo que haces presente un ósculo en tu frontal niña bien amada testimonias de dar a esa pequeña bendita 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 recibo las aguas represadas las desmancho las transformo en aguas de regeneración en aguas del río Jordán inicio de mes recibo a mis labriegos de media unidad recibo a mis componentes en distintos cargos en espíritu niños bien amados o recibo tu labranza y el uno y el otro puede decir no ha habido curación no ha habido entrega de bálsamos y os digo niños bien amados sobreponeos a las condiciones sobreponeos a la cortedad de la carne de la mente y de las circunstancias del mundo doquiera que os encuentres sois espíritus y puedes hacer algo traspasad vuestra cortedad del mundo y en espíritu entregad de los bálsamos y en espíritu unificaos a vuestros hermanos del mundo espiritual en propósito de aliviar el dolor humano que en estos momentos tendréis una prueba una experiencia de cómo proceder ante las distancias que os han sido impuestas preparo y lucido vuestros entendimientos preparo y lucido vuestros espíritus en estos instantes cerebro cerebro y espina de los aliviar te preparo y lucido preparo y lucido vuestros espíritus para que trasciendan las limitaciones de vuestras envolturas y vuestros sentidos materiales mundo espiritual alerta bien amados responded siempre el llamado de vuestros hermanos ceden ayuda de aquel que con toda voluntad pide de vuestra intervención bendito seáis mundo espiritual curativos hierberos cirujanos curativos del alma preparados te encuentras y en grandeza lleno vuestras alforjas de bendición de luz de todo cuanto es necesario para el bienestar de tu hermana humanidad toma y lleva y hecho ha quedado y para vosotros los presentes y los ausentes empieza una experiencia nueva preparaos conforta vuestras materias sosegad vuestras envolturas y vuestras mentes cierra de vuestras pupilas tomad conciencia de vuestra envoltura llevad vuestra espalda a una posición vertical cómoda y relajada y vuelve tu respiración profunda y serena apacible sosegada desde el fondo de vuestro ser sigue mis palabras sintiéndolas como tuyas amado padre celestial es mi voluntad y propósito de manifestar mi espíritu para bien propio y de mi hermana humanidad en este día de gracia amado padre ilumina mi mente mi entendimiento prepara mi espíritu para cumplir lo que es de tu voluntad y vosotros atraed a vuestra mente alguna necesidad de vuestra hermana humanidad puede ser algún hermano vuestro que tenga lazos de sangre con vosotros puede ser un vecino o un desconocido para vosotros ahí donde sabes que hay necesidad te vas a ser presente en espíritu visualízate o imagínate que sales levantándote primero de ese banquillo donde estás visualízate levantando encaminando tu paso hacia la salida saliendo del recinto visualízate o imagina como flotas en el aire y te vas a encaminar hacia donde sabes que hay necesidad no temas estás divinamente custodiado por el mundo espiritual que os acompaña y por la divina presencia del padre ten voluntad de hacerlo siéntete capaz de hacerlo ve hacia donde tu hermano se encuentra pózate frente a él imagínate que lo tienes a la vista está ante ti mira su rostro contempla sus pupilas movido por el amor la consideración hacia vuestro hermano entrégale sabiendo que en ti está la potestad divina frota tus diestras y pósale de la luz que como un raudal hacerlo espiritualmente no en materia como un raudal de luz deposita como cascada luminosa sobre tu hermano pózale con mucho amor sabes que el bálsamo es amor fluyendo entregándose hacedlo confiad en vosotros pídele a vuestros hermanos del mundo espiritual que os acompañan mientras vos haces la entrega que ellos hagan su entrega también y mientras estás con vuestro hermano bendícelo de todas las formas posibles contémplalo ante ti bendice su envoltura amado hermano amada hermana te bendigo bendigo tu salud tu bienestar bendigo la choza bendigo tu mesa tu pan bendigo tu denario y su multiplicación por un instante siente contemplar a tu hermano sonriendo en bienestar contémplale con ánimo de vivir siente que el bien divino ya está en él para nada te contuelas no le transmitas negatividad transmitele lo bueno el amor la felicidad contemplalo sonriendo siente que ese estado de bienestar ya está con tu hermano pide a tus hermanos del mundo espiritual que esta noche en el descanso de ese hermano o de esa hermana le entreguen del medical de la curación que sea restaurarse en él el equilibrio y la paz la sanidad pózale a vuestro hermano de tu palabra como tú lo puedas sentir expresa de ti el amor la buena voluntad tu sentimiento déjalo aflorar y despídete de tu hermano abandona ese lugar de nueva cuenta visualízate regresando que donde está el pensamiento está el espíritu visualízate llegando de nueva cuenta al santuario traspasa la portada y vuelve a tomar tu lugar vuelve a sentir tu materia vuelve a estar presente dad las gracias a tus hermanos del mundo espiritual que pudieron estar contigo basta con que les llames bendito sois bien amados poco a poco compenetrando en ese espacio sagrado llenándote de experiencias tendréis más recursos os vas a desenvolver con más soltura expresando cada cual su propio gusto o inclinación por hacer las cosas que vosotros mismos escojáis en el tiempo y en la forma en que queréis hacerlo sois libres bien amados más es menester que sepas que siempre es importante tu voluntad de hacerlo para que esto suceda sois vosotros los autores de esa entrega por eso llevada cuenta como reflexión vosotros sois la luz del mundo en lo pequeño en lo sencillo de cada día de cada hermano vuestro donde podéis estaros presentes o en lo grande participando también en los destinos de vuestra hermana humanidad así de grande de divino es el espíritu vuestro bendito sois un hosjoloposo en vuestro frontal también te recuerdo que el que hace por su hermano hace por sí mismo para vos siempre ten presente que la realidad que deseas niños bien amados ya se está moldeando ya se está forjando desde la propia intención que puedes tener por eso observa ese futuro que quieres visualízalo o imagínalo siéntelo ya sucediendo y con profunda emoción da gracias porque estás creando vuestra propia realidad esa realidad bien amados es como barro como ese barro flexible que cuando ha sido impregnado por el agua se puede moldear así vuestra mente puede moldar la realidad que quieres como ese barro que en las manos del alfarero experto forma esa obra bella apreciada así podéis empezar vosotros haciendo pequeñas cosas hasta llegar a consumar en vuestras existencias esa bella obra de arte bien apreciada por vosotros mismos y por vuestros hermanos y esa facultad y esa potestad es vuestra niños bien amados me he recreado entre vosotros cortos instantes estáis en un tiempo de revelación y de tribulación también vela y hora bien amados para que no seáis sorprendidos vela y hora para que en medio de los avatares sea la luz del espíritu la que en el momento preciso te conduzca a través de la intuición a encontrar la salida a esos infortunios que la vida puede presentaros de un momento a otro bien amados solo el padre sabe el día y la hora mas vosotros estad alerta y mantén encendida esa lámpara de la fe y de la gracia que todo cuanto os he traído derramado ha sido preparado y lucidados vais bien amados regresado a vuestros enteros que la luz del espíritu guíe vuestros pasos en tu bendito nombre señor nos hemos reunido nos hemos alimentado de tu palabra divina entregas para cada corazón lo que tanto de ti esperamos uno y otro nos marcas el camino para que nosotros vayamos en pos de ese bendito camino yo te pido señor que cada uno de nosotros podamos aprender valorar podamos llevarnos de tu palabra en todo momento que vives dentro de nosotros lo que tanto necesitamos para que le entregues a cada corazón no permitas que el dolor nuble el entendimiento no permitas señor que tantas necesidades detengan los caminos de buena voluntad para que cada uno tú lo has dicho en tu palabra podamos sentirte dentro de nosotros y con el lleno de nosotros interiormente podamos así poder seguir adelante y poder pedirle a mi padre por todo mi hermano y semejante especialmente los que están tan alejados de ti los que todavía no pueden llegar a pensar estos tiempos tú nos das la mano en todo momento que nosotros no solamente lo podamos escuchar sino lo podamos sentir dentro de nosotros que la lucha que nosotros tengamos con nosotros mismos o la lucha que sea tú nos ayudes a sacarla adelante tú nos ayudes a ser fuertes en el camino que tanta fe de cada espíritu señor nos ayudes y recibas así tu misericordia para tantas necesidades en todo el mundo entero porque no hay pobreza más grande que la pobreza del espíritu no hay pobreza más grande que el vivir tan vacío señor habiendo tanto permítenos a cada uno revivir espiritualmente para poder así valorar a cada momento señor y pedirte para mi hermano y semejante lo que es tu santísima voluntad y nosotros aquí estamos señor que se haga siempre tu santísima voluntad así sea en el nombre de mi madre yo saludo a mis hermanos para entregar el corte de lo que se le permite contemplar en este día bendito con este bendito nombre le contestamos a mi hermana cuando es la palabra del maestro como como en esos instantes la materia desaparece y en su lugar queda queda una luz muy resplandeciente que emana su bendito concierto las benditas palabras como esas palabras llegan a cada uno de nosotros pero en forma de luz atraviesan cráneo en unas atraviesa el cráneo otras otras atraviesan el propio corazón porque puedo ver esas letras como atraviesan tanto cráneo como el propio corazón y así cada uno de nosotros fue recibiendo la palabra del padre según nuestra preparación según nuestro amor para poder recibir y percibir esas palabras de manifiesto en este día bendito de luz más adelante cuando ella en mi padre casi recibiendo a nuestra guía como en ese momento la puedo ver sin 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 ese vehículo en el cual ella se transporta que puede caminar desaparece ese vehículo y ya ella la contemplo en una forma muy firme muy serena y muy fortalecida por la voluntad de mi padre cuando cuando ya es mi hermana siéndole presente aquellas aguas represadas esa fuente bendita como como desaparece lo que lleva en sus manos y y aparece una fuente una fuente muy bonita muy pequeña pero que como emana de 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 esa fuente esa agua cristalina que es convirtiéndose primeramente está en agua sale brota de aquella fuente esa agua pero cuando nuestro padre nos está entregando de ese rocío emana esa luz y luz es la que nos entrega en ese momento como nos ilumina como que nos quita todo eso que le hemos hecho presente como si nos estuviese limpiando con esa luz y pues regenerando restableciendo todo nuestro campo áurico toda nuestra materia cuando cuando es cuando nos recibe a ese mundo espiritual y recibe primeramente a sus labriegos por los cuales son conductos de pues de ese mundo espiritual como ya hay muchos hermanos espirituales invadiendo no caben está pletórico porque estuvo pletórico espiritualmente este día bendito de luz puedo ver muchos estandartes diferentes pueden ser que sean diferentes estandartes de las diferentes tribus que hay yo nunca había visto estandartes hasta hoy que me lo permitió mi padre contemplar unos estandartes muy hermosos que destellaban tanta luz ese mundo espiritual de luz que mi padre iba mencionando tanto hierberos como cirujanos pero también aquellos hermanos que también pues nos ayudan en ese momento son aquellos hermanos que son curativos del alma como ellos también entregan de su labranza y destellando unas luces tan hermosas que esos hermanos si se ven diferentes pero pero no que sean diferentes porque se entreguen más sino que ellos se diferencian por lo que entregan en cuestión de pues de aliviar esos pensamientos esas emociones y son entregando destellando unas grandes luces como diamantina que empiezan a resurgir de esos hermanos espirituales todo aquello es tan hermoso en esos en esos momentos que así me quedo yo pues pues recreando mi miraje pero también recreándome entre mis hermanos hermanos eso es lo que se me permitió contemplar en ese día bendito de luz contemplar es muy bonito me miraba yo en una voy a materializarme mucho para poder para poderme entender yo me miraba decía estoy donde nace un cerro pero no era un cerro estaba muy muy bajo entonces yo miraba la la plena vegetación la vegetación pero yo caminaba iba caminando escuchaba ruido de agua y comencé a escuchar una voz yo no sé si era mi padre o era una una guía una guía porque se expresaba de esta manera dijo estamos ante el poder del padre estamos ante el poder del hijo y estamos ante el espíritu santo y yo miraba para arriba y miraba unos árboles muy enormes muy grandes yo no sé cuántos metros tenían y seguía caminando en ese momento ante mí apareció una no era una cascada eran tres cascadas y no yo no sabía desde dónde caían pero era muchísima altura la que caía y eran tres era la primera la de medio pero como que se dividían se dividían al caer aquellas aguas y decía si nosotros nos acercamos a esa esa cascada nos va a llevar en la corriente porque el agua caía con mucha fuerza pero a un lado de aquella de una de las cascadas que estaban a como yo estaba parada era del lado derecho había un espacio un espacio como si estuviera acomodado para que cada uno de nosotros nos pudiéramos bañar en aquellas aguas cristalinas eso fue lo que mi padre me pidió contemplar mis hermanos benditos en el nombre del señor saludo a mis hermanos la necesidad del cumplimiento por razones que ya sabemos el recinto permanece cerrado y solamente los días domingos tenemos estos encuentros esto obedece a que todavía no podemos tocarnos es decir no puede haber curación personalizada como siempre estuvimos acostumbrados entregarla esta situación no puede darse siguiendo también las recomendaciones dadas por la autoridad debe haber entre nosotros distancia recomendación de que hermanos con tal padecimiento o edades no pueden asistir entonces todo ello hace que se restrinja la posibilidad de nuestros encuentros y la forma de trabajo que siempre tuvimos pero el cumplimiento espiritual ese si que podemos hacerlo precisamente fue a través de la limitación de no poder estar aquí físicamente como buscando nuevas alternativas primero descubriendo realizándolo es que surgió como idea la posibilidad de un cumplimiento a distancia de una curación de unas cirugías y como experiencia lo hemos ido viviendo sintiendo practicándolo poniéndolo a prueba y así hemos ido avanzando en estas últimas semanas y meses intentamos transmitirle a cada uno de nuestros hermanos que esto es posible que no importa que esté cada quien en su casa para un cumplimiento nos preparamos pedimos la ayuda y la protección del mundo espiritual y nos disponemos a entregar a nuestros hermanos ya sea que estén cercanos o lejanos no hay límite a partir de esas experiencias que vayamos teniendo vamos a ir podiendo realizar a partir de nuestra propia interpretación de las cosas de nuestro propio ánimo esa entrega espiritual el diálogo con nuestro siervo curativo con los hermanos del mundo espiritual también se puede dar dentro y es así hermanos como podemos ir apartando de nuestra vida de la nuestra que tenemos cada uno viviendo de manera particular primero esa hambre esa necesidad de sosegar nuestro interno de calmarlo es por ahí ahí está el pan ahí está la posibilidad del servicio de un cumplimiento entonces hagámoslo otro aspecto que quiero comentarles es que estamos como humanidad en un periodo muy compulsionado en un entorno exterior difícil y que es necesario que a partir de la abundancia de la paz a la que aspiramos del bienestar hacer lo necesario ahorita en estos momentos ya ya no hay posibilidad de esperar más de tener acopio de despensa en nuestra casa de que tengamos grano posibilidad de tener una fuente de alimentación para la familia en el corto mediano y largo plazo yo hablo de largo plazo pensando en años venideros también no es tan fácil en las cosas siempre hay que estar contribuyendo con la paz del corazón y visualizando y creando la paz para el mundo y hoy más que nunca pero bien sabemos que es grande el miedo que hay ya diseminado en nuestros hermanos y que las naciones también tienen en su afán de seguir controlando de seguir con su preponderancia pues la paz en sus manos se puede decir entonces hagamos nuestra parte ya no hay manera de seguir postergando esto en nuestro blog hay un espacio de pan de cada día hay forma de como almacenar esos alimentos como mantenerlos por más tiempo y por último el ánimo de que sigamos compartiendo el camino nos interesan sus experiencias sus vivencias sus descubrimientos propios los que hayan sentido ya sea por revelación que hayan experimentado su audición su análisis interesa seguirnos comunicando ya no estar tan aislados de aquí en adelante es muy importante continuar juntos comunicados y ante lo que venga también la posibilidad de articular algo porque ahorita cada quien en su casa y cada quien con lo suyo sin saber que viene que destinos o que camino puedan seguir en un momento dado nuestra propia vida eh si ese ánimo de permanecer comunicados para poder este compartir experiencias que la paz del señor sea con mis hermanos que la paz del señor sea con mis hermanos sea con mis hermanos